Música Gente como va? Acá estamos con Marquito del Monte Por ahí Con Mati Navas Y con Emanuel Y vamos a hacer un par de juegos acá en el parque Vamos a ver si nos podemos sacar la remera Podemos asustar un par de mina Música No estamos tan enorme fish O asustamos o llamamos atención Pero algo vamos a hacer Vamos a ver que onda No estamos tan grandes Pero bueno vamos a hacer algo Algo que quede entretenido Que sorprenda viste Y que sea innovador sobre todo viste Porque no lo hizo nadie Así que vamos a probarlo Se van a sacar el miedo muchacho o no? Obvio pa Tiene un cagazo este boludo? Ah que miedo Tiene un cagazo No pasa nada amigo Puede pasar Vamos 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 gente como papá Música 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 Entraga Música Música esta perra esta loca dale dale sacate sacate la remera lo quieren tocar a mati navas dale dale qué le haría esa mati navas decía acá la cámara que la haría que la haría ponete ponete que la haría que la haría esa mati navas no sé son muchas preguntas dale tocalo 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 él quiere que lo toques dale tocalo tocalo donde te gustaría que te imaginas que te imaginas ahí no sé vas a querer tocar vos querés tocar vos él quiere que lo toquen levantalo levantalo hazle upa dale 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 Disculpen señoritas, ¿no sacan una foto los cuatro? Avisanos, ¿eh? Una, dos, tres Y otra, otra, sí Ay no, mi amor Uno, dos, tres Muchas gracias, ¿eh? Gracias por ocuparse Ahí sabe, ¿eh? ¿Y otra, sí, eh? Ahí está, mi chanda está Gracias, chicas Disculpame, ¿me puedes sacar una foto de espaldas? ¿Dónde? ¿Aca? Sí ¿Vale? ¿Dónde? Mi papá, ¿lo secas en la foto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!